En el 2015 inclusive estaban en proceso de cierre algunas ventanillas de préstamo y se logró trabajar conjuntamente con ellos para reaperturar las ventanillas, para hacer un proceso de ordenamiento y cierre de distintos préstamos que estaban en ejecución. El jefe del Ministerio de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, explicó que el ordenamiento de la cartera crediticia de Guatemala ante organismos financieros internacionales y el avance de la agenda económica en el Congreso de la República ha permitido concretar la obtención de préstamos para la inversión en el país. Un ejemplo es el préstamo en donde se construyó la planta de tratamiento en el departamento de Petén, el hospital de Vía Nueva con el BID, el préstamo de Mi Escuela Progresa, también se logró rescatar el préstamo de agua y saneamiento con el Infom y el BID que tenía 150 millones de donación, 150 millones de dólares de préstamo. Y este proceso de ordenamiento de la cartera, ahora tenemos los resultados de una cartera activa con financiamiento a proyectos multianuales, en este caso para beneficio de la educación superior, 120 millones de dólares, enfocados exclusivamente en infraestructura y en equipamiento para los cerca de 46 unidades académicas entre decanaturas y centros regionales educativos que tiene la universidad. También en ese contexto vemos ya la aprobación del préstamo en educación por parte del BID y el préstamo de apoyo a la seguridad alimentaria por parte del Banco Mundial. Bueno, estos préstamos como se ha informado son multianuales, algunos en el caso de educación tendrán su primer año de ejecución este año y los restantes cuatro en el siguiente gobierno, tanto el de infraestructura de la San Carlos como el de nutrición en una primera etapa en el último trimestre del año tendrán una ejecución para este año y el resto será en el siguiente periodo de gobierno. Bueno, esto refleja el compromiso que se tiene como país para poder tener una visión multianual y multiperíodos en cuanto a poder atender beneficios que la población está poniendo como prioridad, 120 millones de dólares con el BCIE con destino de la Universidad de San Carlos, infraestructura y equipamiento. También está con el BID, está el préstamo de educación que se aprobó el año pasado, 250 millones de dólares, con el Banco Mundial 100 millones de dólares para desnutrición, el que se denomina crecer sano. Luego está con el BCIE siempre para el sector justicia, 350 millones de dólares. Los 60 millones de dólares del MP son con el BID y también el de apoyo presupuestario con el BID. También, aparte de eso, son los que ya están en el Congreso. Estamos trabajando otro portafolio de proyectos para poder atender infraestructura, que es un préstamo de 150 millones de dólares que recientemente el directorio del BID nos lo autorizó. Estamos también trabajando en el Banco Mundial, un préstamo de 200 millones de dólares de contingentes que se les informó la semana pasada, que se diseña para estar listos en el momento que se tenga alguna catástrofe o alguna emergencia. Y así tenemos permanentemente el diseño de cartera con el resto de organizaciones.